Por favor, no cambies quien eres, eres la mejor Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están mis chicas y chicos? Yo no sé, está así, fa, fa, fa y se volvió Espero que todos estén bien, Dios les bendiga Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes Bienvenido a otro vlog, miren como yo estoy Miren como está mi cama, jeje, sin arreglar Lo que pasa es que ven que estoy en maquillación Lo que pasa es que voy a grabar el video de esta habitación Ay, llegó Kino, Kino estaba con Stacy, salió Y oigo el carro que llegó ahí Miren, voy a arreglarme, miren como están esos cabellos Ustedes saben que ayer yo sabía que iba a grabar Y yo pensé lavarme la cabeza Pero oigan, mana, yo les voy a decir una cosa Yo no sé qué fue lo que a mí me pasó ayer Yo no sé si a ustedes les ha pasado Que ustedes tienen esos días como que su mente Dice una cosa, pero su cuerpo hace otra Así yo estaba ayer Mi mente tenía 20 mil planes de trabajo De voy a hacer esto, de voy a hacer aquello Pero, pero, mi cuerpo no quería nada Yo no generé No me olvides salsa Dale salsa Buenos días, mi gente, bella Buenos días, bendiciones para todas y todos Déjame conectar Pónganse así, a mí no me importa Que vean la cama sin arreglar Mira tu testimonio Que lo voy a poner en el... Mi testimonio Pero, ay Dios Yo quería darle ese testimonio a ustedes Ay Dios es bueno Pero, eh Y ustedes saben Yo, ahora me debí del tema Íbamos en la organización Acuérdenmelo ahorita Ahora me debí del tema Y voy al chisme Eh Ustedes saben que yo Ay amor Búscame una extensión para conectar esto Porque mira ahí Si lo conecto Tengo que desconectar el internet Porque esto conecta al revés Te saqué la copia Sí Miren, yo Eh Ustedes saben que Casi todas las cosas Volví para atrás Les decía Que ustedes saben Yo les he dicho en otros videos Que yo Siempre Cualquier decisión Y cosas Eh Como que yo Quiera hacer Yo siempre Siempre Le pido la opinión A mi hermano Manu Eh Siempre Siempre Manas Yo le pido a él una opinión Aunque a veces Yo sé que la respuesta Que voy a tener de él No me va a gustar Ustedes saben Si porque él es muy Él No se crean que Porque él es mi hermano Cualquier cosa Él se va a ir a favor mío No mi amor No Ese no es Maroví Varga Eh Si él te tiene que decir Algo Aún Eh Que te haga Eh Que no te vaya Él te lo va a decir Entonces yo siempre Yo siempre voy A donde él Eh Yo quería darle Un testimonio A ustedes Pero yo fuise Y le dije Manu Mira Yo Eh Ya Yo Lo voy a decir En el canal Y él Me dijo No Me dijo No No lo hagas Eh Espérate Espérate Chica Eh Me dijo que no Este me lo tuvo a hablar mucho Que cuando viene a ver lo digo Y ni que hay Se me salió No Pero es verdad Él me dijo No No lo hagas Si hay mucha gente ¿Eh? Ya Digo Si Si Yo voy a trabajar También Pues si Manu Él me dijo No No lo digas Hay muchas personas Que se alegran De tus logros Hay mucha gente buena Pero hay mucha gente Ahí detrás Que no Eh No se alegran Y Y sobre todo Que se ¿Cómo que se dice? Se Confabulan Eh Tú sabes Para querer destruirte Eh Nada Eso era Estoy contenta Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel Dios ha sido maravilloso Manu A pesar de muchísimas situaciones En todo este tiempo Han venido situaciones dolorosas A mi vida Han pasado cosas He sido atacada He sido Pero la fidelidad De Dios Que es lo más Importante Esa se ha mantenido ahí Esa se ha mantenido ahí La fidelidad de Dios Hacia mi vida Yo estoy muy contenta Si mana Muy contenta Eh Déjenme Yo Eh Ponerme este pelo Miren Este cabello Ustedes saben Que Esta Eh Oye No sirvo Mirar y Para los comerciales Si porque este es comercial Ustedes saben Ahora si volvemos Este pelo Es de la marca Irresistir Irresistir Me Yo te salieron Se habla inglesa No me vayan No me vengan A hacer bolas Como dicen Los mexicanos Miren Ellos traen este pelo Este llegó abierto De ahí Y llegó abierto De aquí Por el correo El empaque Donde venían Pero Ustedes ven Que él tiene Este sello Ese sello Ustedes no se lo pueden quitar Hasta que ustedes No prueben Este que llegó aquí Miren Este que viene aquí Es El que ustedes Van a destapar Primero Para ver Si es el pelo Que ustedes quieren Yo no lo pedí Negro 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 Como el otro Que yo tengo Yo tengo otro Ese yo no lo pedí así Incluso Yo me quiero pedir Un rubio Mi amor Ahí sí Porque venimos Arrasando Como talía Ay le tengo que contar Algo también Espérense Entonces miren Este yo lo pedí así En ese tono Como un tonito Menos Como un castaño Un castaño oscuro No tan negro Como el otro Entonces ya después Que tú Viste que ese es el pelo Que tú quieres Entonces ahí sí Tú abres este lado Ahí sí Tú abres este lado Donde viene el pelo Le voy a dejar Le voy a dejar por aquí El largo En que lo pedí Trae unos Clis extra Mírenlo aquí Trae estos Clis extra Que es para Para tú ponerle O si quieres ponerle más Clis O si alguno se daña Entonces el pelo Entonces el pelo viene así Viene en esta mallita Déjenme sacarlo Mírenlo aquí Miren Trae Una Esto es pelo humano No es sintético Trae aquí Una capa de cuatro Clis Wow Este me gustó Más que el otro Que me llegó Porque este lo siento Como más pesado Será por Por el El largo O No Estos son el mismo largo Lo que yo creo que fue Que yo lo pedí Como de más cantidad Voy a chequear Pero le voy a dejar aquí El que Este que yo pedí Espérense Que están muy oscuras Muy claras Mírenlo ahí Este pelo Es precioso Entonces Por aquí Trae las demás capas Me gusta Que ellos te mandan Las capas Divididas Y así Tú tienes una idea De dónde la vas a poner Y cómo Miren Incluso trae unas Pequeñitas Para ponérselas En esta parte De aquí adelante Me voy a poner Porque quiero Darme Mire este pelo Está muy feo Entonces Yo me quiero dar Ustedes saben Mis reales arregladas Para ponerme buena musa Y yo lo que voy a hacer es En esta parte De aquí atrás No me voy Bueno Cualquiera se lo pasa Me voy a pasar El cepillo un poco Y le voy a mostrar Cómo me lo voy a poner Miren chicas Ya me pasé El blober Ellos están sucios Pero eso es lo bueno De tener extensiones Que si usted Una gente muy ocupada Tiene que salir Se le presenta una salida Lo que sea Pues usted resuelve rápido Con su cepillo de reba Pero miren Si ustedes se sueltan El pelo así Se nota Que el pelo está sucio Se nota que el pelo Está grasoso Entonces Que yo voy a hacer Me lo voy a poner Ustedes saben que Cuando yo me lo puse La otra vez Que eso yo lo grabé En un video Yo Me lo puse Déjame Coger De aquí De atrás De la oreja Ahí Yo me lo puse Sosteniendolo De De mi pelo Pero Como así Sin Sin agarrarlo Bien de nada Que pasa Que cuando el pelo Cuando tu lo sostienes Así Si tu te peinas Si tu tienes El pelo fino Cuando tu te peines O te Te pases la mano Las extensiones Van como bajando No es que se caen No es que se sueltan Pero se van como Aflojando Yo me voy a poner Una De tres clis La de cuatro clis Me la voy a dejar Más para adelante Me voy a poner Una de tres clis Pero que yo voy a hacer Yo me voy a hacer Unas pequeñas trencitas ¿Por qué? Porque eso No va a dejar Que aunque yo me pase El cepillo El peine Ellas se vayan bajando Como me pasó La otra vez Esta es La que voy A utilizar Voy a medirla Una trencita Aquí en el medio Si quieren Se la pueden hacer De tres O se la pueden hacer De dos Esto es como Para que El pelo Como que quede Más sujeto Ok Como pueden ver Ya aquí Me hice Las trencitas Miren Me hice Una aquí Una aquí Y otra aquí Entonces Voy a poner La del medio Primero Engancho El cli Justo Donde puse La trencita Esta que la medí Lo engancho Ahí Y ahora Vamos con esta Agarramos La trencita Y Mirenla ahí Por más que Ustedes se peinen Ellas no van A caer Se no van a bajar Cosa de que Cuando yo lo hice La otra vez Uno se peinaba Así Ella como Que se deslizaban Un poco Sobre todo Si tú tienes El pelo Muy muy fino Esa fue la primera Que pusimos Ahora Voy a ir poniendo Las demás Voy a partir Miren Miren Ya terminé De ponerme El pelo Wow Este si quedó Bello 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 Miren Miren Que bonito Quedó Ese cabello Déjenme decirles Que Muchas de las que vieron El blog Cuando mi amiga Marrioli Estuvo aquí Que ella fue a Santiago Y se puso un pelo Ay ese pelo Se lo pusieron Tan bonito Y bien puesto Es como un poquito Más permanente Porque es cocido Y yo le dije Aquí no Que yo quería Ir a hacerme eso Ponérmelo Así cocido Para dar un cambio Que sea por un mes Por un día Ponérmelo así Aquí En esta parte Como que Como les digo Como que aquí Debí haberlo hecho Como un poquito Más hacia atrás Porque Siento Como que ahí Se siente mucho En la parte de atrás No Pero aquí sí Entonces después Lo voy a estar arreglando Lo voy a dejar así Para filmar El video Ahora me voy a cambiar De ropa Y les voy a mostrar Eh Wow Que lindo Yo lo cortaría Un poquito Muchachos Porque miren Está muy largo Miren Wow Que chulo Da los pelos Ay muchísimas gracias A la marca Y resiste Me Por haber Envermeado Este pelo Que me encanta Me encanta Para la próxima Para la próxima colaboración Quiero pedir Un pelo Que sea totalmente Rubio Porque vi Una técnica De mezclarlo Negro con el rubio Y se veía Tan tan bonito Parece que me están llamando Entonces para la próxima colaboración Si el señor me lo permite Y ellos quieren seguir colaborando Conmigo Eh Se los Lo voy a pedir Para que ustedes vean Como ustedes pueden Cambiar el look Sin tener que teñirse Esta parte Ni decolorarse Ni nada Y que uno se pueda hacer Un cambio Y verse diferente Porque yo a mí Miren Una de las cosas Que yo siempre he querido Es ser pelis roja Siempre he querido tener No tanto pelis roja Sino como ese color vino Me encanta Ese color Pero Yo nunca me lo he podido Hacer en mi pelo Porque yo me proceso El pelo Yo me desrizo Entonces Si yo lo hago Tengo que decolorarme Se me caen todos los cabellos Ya he intentado Entonces Yo lo que voy a hacer es Que me voy a pedir Este pelo Para hacer una mezcla Y que ustedes también Las que no se puedan Teñir Y quieran hacerse Algo diferente Sepan como hacerlo Oiga Me voy a hacer para atrás Estaba midiéndome Esta ropa Que me llegó De Amazon Esto no fue Que yo lo pedí Que lo compré No Fue un vendedor Y Eh No fue para que yo Le hiciera un video Sino Eh Como para que yo Lo probara Y le diera una reseña Pero Yo le voy a mostrar esto Lentamente Y despacito Taran Taran Yo no lo voy a incluir En un video de ropa Ni nada de eso Por eso decidí Mostrárselo aquí Eh Miren Esto no va aquí Yo lo que hice Fue que lo subí Un poco más Porque Déjenme mostrarle Eh Bueno Pues eso está muy sexy Pero A mí Él me queda un poco Largo de pierna Pero si usted es alta Esto le puede servir La calidad de la tela Miren Miren Le sirve a una persona Que sea mucho más gorda Que yo Miren Eh La calidad de la tela Es muy buena Yo lo usaría Para La playa Y me lo pondría Como con Con un sobre todo Por encima Porque ustedes saben Que yo no voy a enseñar Las vergüenzas Pero miren Que bonito Está El conjunto Como les digo A mí me queda Largo Me queda muy largo A mí Ustedes ven Y no sé No me gusta Eh Yo sé que para la playa Pero uno no se fije en eso Y Si yo voy para la playa Pues yo me pondría Un traje de baño Como Ustedes saben Será Hombre que tengo Como un traje de baño Más recogedor De esos panties recogedores Pero Eh No me gusta Como se me ve Así Esta área Como esta área Aquí no me gusta Así que Disculpa mi amor Pero esa la hiciste tú Adástate a ella Si porque nosotros Somos así Los seres humanos Yo soy la culpable De todos mis pesares Entonces no quiero Vivir con ellos No Los culpables Somos nosotros Lo único que No me gusta es esto Que es muy corto Pero como les dije Yo me la pondría Con un sobre todo Lo voy a guardar Les voy a decir a mami Que me lo corte Para cuando lleguen Los días playísticos Que por cierto Por ahí viene un peleo Ah Déjenme enseñarles Me mandaron este Yo creo que Este parece Algodón 100% Miren La tela es Fueron dos Dos conjuntos Que ellos me mandaron Para que yo probara La calidad Porque yo les dije Yo no voy a Yo no te puedo hacer Un video de ropa Con dos conjuntos Y ellos me dijeron No Como que no era un video Que querían Y yo bueno Los pedí Yo les voy a decir Una cosa Eh Espérense Porque estos se ven Vicos Como dice mami Cuando yo hago video Y no me acotejo bien Me dice Muchacha Arreglate esos brasiles Que las tetas Te quedaron vicas Miren Eh La operación Fue un éxito Pero el paciente Murió Yo de verdad Que con este Había uno de los Teletubbies Que fueran Rosados Porque miren Como eso me quedó Horrible Eh Horrible El no me No me subió Miren hasta donde me llegó No me subió De ahí Por nada del mundo Ahora yo creo Que esto Era 3x Esto yo se lo voy a dejar A mami Este conjunto Yo lo voy a dejar A mami Miren como eso Me quedó Se supone que Estaba abierto Así Porque este estilo Va así Ancho Pero no El no me sirvió La tela es muy buena Miren Es muy buena la tela Pero no No me quedó Yo creo Que fue que yo Lo cogí 3x Porque yo no tenía 4x Yo creo que fue así Aquel me sorprende Que me haya servido Voy a chequearlo Para no hablar mentiras Y se lo voy a dejar Por aquí Pero no mi amor Esto fue un fracaso Mira de ahí No me pasa Y la tela Aquí Yo siento que Será que Al yo estirarla tanto Porque el conjunto El más pequeño Que me sabe Pues como que Se transparenta un poco Pero La tela es de buena calidad Y el color me encanta Pero lo demás no Chicas Ya son como Las 3 de la tarde Ya comimos Y Y ¿Dónde está Kino? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira No la saques Que él no lo ha grabado Esto Miren Miren En qué está Hermana Ay no Miren para allá Sí Yo sé Ay papi Pero tú Doñaste ese poloche ¿Eh? ¿Qué tiene? Lleno de 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 Acerrín Eh Yo no he grabado Miren qué lindo Me quedó mi pelo Miren mi amor Perdón Por la nalga Eh Oye Ustedes no saben Que yo fui a la sirena Y yo Miren Satanás es sucio Satanás es sucio Yo vengo Y compro esto Miren Yo fui a la sirena Ayer Yo creo que fue Yo no Yo no estaba grabando Y yo compro estas ramitas Estaban baratas Yo compré Una de esta Y dos de esta Para Eh Un video Cuando yo voy a buscar ahora Ramita Donde La muchacha solamente me echó Pero yo voy a chequear mi factura Para ver si ella me la cobró Que pique Y eso era para hacer Bueno Voy a tener que coger Aquellas que yo tenía allí Eso era para hacer un video Aquí en la mesa Ya estoy poniendo todo Voy a grabar esto Alante Porque Eh Como se está lavando el baño Y se está limpiando El ruido Quino también está trabajando Y esto yo lo puedo Lavar mudo Sin hablar Que cosa Yo iba a hacer unos arreglitos Bien sencillitos Con esto Porque estas ramitas Son económicas Y muchas veces Eh Nosotros La gente piensa Que para Eh Pues Decorar Y que las cosas se vean bonitas Eh Es necesario Gastar muchísimo dinero Y no es así No es necesario Usted puede decorar Y que las cosas se le vean delicadas Ahora bien Hay personas que les gusta Que sus decoraciones Se vean caras Elegantosas Si usted es de esa Mi hermana Eh Pues compra Sus cositas Caras Así Pero no es necesario Mana Eh Voy a tener que usar esta Miren Voy a tener que Que usar estas Que están aquí No sé cual voy a poner ahí Porque me gusta Ese toque verde Que da ahí Y esta decoración Yo quiero como Incluirle Aquí en la En el comedor Como incluirle Esos tonos De verde Eh De verde De verde De naturaleza Ustedes saben Déjenme buscar el trípode Y empezar a grabar Esta parte De aquí Yo Tenía que salir Con Kino Pero no lo voy a hacer ahora Mana Miren donde está Miren como está Todo eso está fregado Mana Todo eso Lo que pasó fue Déjenme enseñarle Cada cierto tiempo Mana Esto se lo digo a ustedes Dinamical Y nosotros lo hacemos Pero si Si alguna se le ha olvidado Cada cierto tiempo Las partes de abajo Hay que limpiarla A veces Uno se da cuenta Ahí si están llegando Las cucarachitas Otra vez Y todo eso Aquí nosotros Hemos puesto el veneno Que ustedes saben Que es un cuchillo El avión Eh Siempre en la cajita De información Ese link Está ahí Siempre Mana Eso es lo último Si ustedes Están pasando Por cucaracha En su casa Se los recomiendo Miren Bueno Las que lo han usado Por favor Déjenlo ahí En los comentarios Entonces Mana Cada cierto tiempo Es bueno Limpiar esta parte De aquí abajo Para uno Darse cuenta Si han vuelto Las cucarachitas Sí Y que ahora estoy yo Como Rapunzel Con mi venena Ay Ay Perdón Eh Pues sí Entonces Todas esas cosas Todas esas losas Eh Están afuera Hay algunas Que ya las voy a sacar Porque como tengo Este juego Este juego De olla Que me llegó No voy a estar Acumulando Voy a sacar Unas cuantas Ollas Sartenes Y eso Y voy a armar La repartidera Este ahí si se va a llevar Una bar Usted sabe Va a su nuevo hogar Y Mira la cara Que ella me hace Es de cadencia Mold Sí Es de exhibición Cariño Déjame decirte Que yo fui Ajá Sí No Yo los compré Esos no tienen alcohol Eso no Eso es para mí Hay veces que yo Yo tengo noches Oigan Yo tengo noches Que me gusta Sentarme con mi esposo Y una copa En la galería Tú sabes Entrar en amor Y romanticismo Ve aprendiendo Pero Yo no me gusta Estar tomando alcohol Él sí se toma Su cervecita Entonces yo compro Esas sidras Sin alcohol Y eso aquellas que no toman Yo se los recomiendo Para que de vez en cuando Acompañen su esposo Ellos no se van a dar cuenta Que no tiene alcohol Y cualquier cosa Y a ellos le guste verla Prendía Usted hace como que se prendió Pero no se prendió Hable baba Por un tubo Y siete llaves Que él va a pensar Que usted está prendida Pero mentira Que usted lo que está tomando Es Prétamela Prétame una Para enseñársela Miren Entonces Yo compro estas Miren Yo tengo tres botellas Yo compro estas ¿Eh? Dos botellas ¿Y la otra de qué? Que me la voy a ver Ah no Tú no te la vas a ver Miren Entonces Esta Yo la compro para eso Cuando mi esposo Quiere que Acompañame unos traguitos Yo no tomo Yo voy Me siento con él Con mi botellita de sidra Él se toma su trago De lo que él se lo quiera tomar Que a lo que le guste Hermojito Y yo me tomo Mi Eh Sidra sin alcohol Entonces Y si él Eh Quiere como ver La entrada en calor Entrar La pavola es Y como en la venta Dice Va Eh Eso no te entra en calor No Yo hablo babosidad Que eso no viene mal Y él dice Ya te aprendía Eh Puedo enfriar esta Oye Esto es más rápido No 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 Eso se pone Esa se enfría de una vez Miren ¿Eh? Ya se enfrí de una vez ¿Cómo papi? Ya se enfrí de una vez Ajá Ojalá Y me trae leche Ay sí Es verdad Pues mojala Eh Déjenme buscar el trípode Hablamos ahorita Chica Porque voy a grabar Ahora Voy a buscar el trípode Y voy a empezar a grabar Me voy a Yo no sé si grabe Con este vestidito Es decir Las tomas ahí Porque yo no voy a poner El conjunto rosado Que no paso por este cuervo Ni con mantequilla Pasa eso Ay Que no sé si la enfría Que compré Compré esto El relleno De la De la cuestión Aquella Lo encontré Barad Hablamos No es lo mismo Amor No escuchemos Lo que digan Los demás No es lo mismo